En un momento tratan algo de comer, gracias, permiso. ¿Cómo se siente? Un poco dolorida, doctor. Es normal, ya se le pasará en unos días. Oiga, doctor, ¿cuánto tiempo cree usted que tengamos que esperar para que ella se vuelva a embarazar? Es el colmo. ¿Por qué insisten? No pueden ser papás ahorita. Tienen que dejar pasar un tiempo. Es que, a ver, pero... Pero, doctor, es que ha sido nuestro mayor sueño desde que nos casamos. ¿Cómo la ves? Típico de indios marginados. Ya me reimagino a él limpiando parabrisas ahí en un crucero y allá cargando el chiquillo. Oiga, oiga, no. Nosotros somos gente humilde, pero mire que somos muy trabajadoras, ¿eh? Sí, claro. Bueno, lo mejor será que se esperen seis meses para que vuelva a ver otro producto. Permiso. Deles una carta de consentimiento informado para que le amarren las trompas a esta mujer. y que no la vayan a entender. Que firmen, nada más. ¿Qué es esto? Ay, esta gente llego. Se reprocen como ratas. Se reprocen como ratas. Firmazo. ¿Qué es esto? Es una carta de consentimiento informado para darle un chequeo ginecológico a su esposa para ver por qué no pueden tener hijos. Sal... 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 Ya le expliqué de qué se trata. Solo fírmale ya para darle el debido seguimiento a su esposa. Ay, bien, ya fírmalo. Todo va a ser para bien, para ya poder quedar embarazados. ¿En dónde firme? ¡Aquí va! Hola, ¿cómo te encuentras? Bien, señorita. Un poco dolorida. No te preocupes. Fue una cirugía muy sencilla. Te vas a recuperar muy pronto. Sí, gracias. Todo sea por el chamaquito que queremos tener. ¿Cómo? A ver... Usted se acaba de realizar la salpingoclasia. ¿Sal... salpi... salpingo qué? Es un método anticonceptivo. Se ligan las trompas de falopio para evitar la concepción. No, no, no. Creo que... no entendieron. A mi esposa le metió un cuchillo para ver por qué no quedaba embarazada. Debe haber un error. Mire, usted firmó el consentimiento. Aquí está. ¿Leyó la carta? No... no, es que yo no entendía esa hoja. Y... y la enfermera me explicó, pero me dijo solamente firme aquí. Yo... yo... yo firme... yo... yo firmé. No... viejo, no. No, señorita. Es... es un error. Tranquila, mi amor. Fíjame que eso me sirve. Mi amor, mi amor. Por favor. Claramente se aprovecharon de su ignorancia, pero en este momento voy a ver qué fue lo que exactamente pasó. ¡Haz algo! ¡Tienes que hacer algo! ¡Ve con ella! ¡Ve con ella! ¡Tienes que hacer algo! Mi amor, por favor. ¿Quién te dio permiso de entrar así a mi oficina? Ya me enteré de la porquería que le hizo a la pareja del cuarto 203. A mí me respetas. Recuerda que aquí no soy la autoridad y tú eres solamente una gata. Pues esta gata se va a encargar de que esto llegue a oídos del director del hospital y de las autoridades. ¡Ja, ja, ja! ¿Así? ¿Con eso? ¡Perfecto! ¿Tú qué vas con el chismecito? ¿Y yo qué les digo? Que te andas revolcando con todos los enfermeros de estos papás. A ver a quién le creen. Eso es mentira y lo sabe. Es repugnante que alguien como usted se dedique a una profesión tan noble como la medicina. Bueno, pues, si quieres mantener este trabajo de enfermera, más vale que... Esto no se va a quedar así. Usted no es nadie para decidir por los demás. Pues ya lo sabes. ¡Fuera de mi oficina! ¡Y cierro la puerta! ¡Vamos! Mira, te traje un té. ¿Pero por qué, viejo? ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué crees que va a ser, mi amor? Si la gente así como esa persona nos odia a nosotros. Por ser prietos de pueblo. Por ser pobres. Pero nosotros queremos y planeamos a ese niño con mucho amor. Y somos muy trabajadores. Lo sé, mi Mari. Ya que... Algo tenemos que hacer. No podemos permitir que... que se aprovechen de nuestra ignorancia. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Ir a poner un... una queja en el hospital. Ay, Mari, por favor. No nos van a escuchar. Aparte... Por favor, a ellos la ley los protege. ¿Tú crees que nos van a escuchar a nosotros? Gente de pueblo, prietos... No, Jesús. No, no digas eso. Decir eso es como avergonzarnos de lo que somos y no... Tenemos que estar muy orgullosos de nuestras raíces. ¿Hola? ¿Puedo pasar? No queremos tanto con gente en ese lugar. Yo entiendo que tengas actitud. Pero créanme. Estoy aquí para ayudarlos. ¿Cómo supo que vivíamos aquí? Yo tenía que hablar con ustedes. Indagué en su expediente y... Aquí estoy. ¿Cómo se supone que nos va a ayudar? Si esto ya no tiene remedio. Si tiene remedio. La operación que le hicieron a su mujer... es reversible. Eso no garantiza un embarazo. Y además... les recomiendo que... A ver, no, no, no. Eso sí que no. Porque nosotros siempre salimos perdiendo. Exactamente eso es lo que hay que cambiar. Sea quien sea, tienen ese derecho. Nosotros solo queremos hacer realidad nuestro sueño de ser padres. Y yo los voy a ayudar con eso. Le digo, su cirugía se puede repartir y en cuanto al tema legal, tengo un amigo que es abogado. Y él los puede ayudar. Pero... Por favor. No me diga que no. Esto lo tienen que hacer por ustedes. Y por todas las mujeres que han sufrido este tipo de violencias y abusos. Son ellos. Acompáñenos, por favor. ¿Qué? ¿Qué es esto? Quedan ustedes bajo prisión preventiva por delitos contra los derechos reproductivos. Según el artículo 199. Por esterilidad provocada sin el consentimiento de la señora María Flores. Esto es un atropello. No. No deberían de reproducirse. Tú no tienes ningún derecho a meterte en la vida y las decisiones de los demás. Por gente clasista como tú es que hay tanta desigualdad en el mundo. Usted dice que la gente como nosotros no puede reproducirse los indígenas o de bajos recursos. Pero yo creo que los que no deben reproducirse son ratas de cuello blanco. Inhumanos y diles como usted. No puedo creer que una profesión tan noble la ejerza a alguien tan mediocre. Y espere mi demanda por acoso laboral. Lléveselo, por favor. ¿Te vas a arrepentir, Andrea? ¡Molnacido! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Te dijeron para qué ibas a venir? Espero que todo esté bien. Ya tengo los resultados de sus análisis. Y quería ser yo quien les diera esta noticia. Están embarazados. Oye, Esther. Oye, papá. Nuestras relaciones fueron escuchadas, Mari. Estoy muy feliz. Gracias, señorita Andrea. Esto no hubiese sido posible sin usted. Se merecen tanto esta felicidad. Me da mucho gusto. Y ahora, a cuidarse, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y a trabajar mucho para que ese chamaquito tenga todo lo que necesita. Pues claro que sí, viejo. A él no le va a faltar nada. Pero eso sí, le va a sobrar retear tu amor. Y... Queremos decirle algo, señorita Andrea. Sí, dime, Mari. Queremos pedirle que si puede usted ser la madrina de nuestro chamaco. Pues gracias a usted estamos celebrando este momento. Pues sin usted nosotros no estaremos festejando este momento. Pero claro que sí, nada me haría más feliz. Muchas gracias. La violencia obstétrica y la discriminación racial imperan en nuestro sistema de salud y nuestra sociedad. Miles de mujeres son víctimas de estas prácticas ilegales y de violación a su derecho de ser madres bajo discursos e ideas clasistas. Solo tú tienes derecho a decidir. ¡Gracias! No. 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 No.